Nunca pensé que en un solo día estaría manejando estos tres coches hermosos Este coche es mucho más rápido de lo que pensé ¡Wow! ¡Nunca había manejado tan rápido! Coreano Vlogs Hola, ¿cómo están ustedes? Oigan, una mañana muy muy fría acá en Las Vegas Hoy nos encontramos en Speed Vegas Y aquí rentan estos coches, estos superautos Para que lo manejes en la pista Hoy nos van a prestar tres coches en este lugar para que nos divertamos El primer coche que vamos a manejar es el Toyota Supra Un coche bastante, bastante rápido para ser un Toyota Y con ese vamos a empezar Después nos movemos a un Lamborghini Huracán Es un toro furioso Que si no lo sabes domar, te va a matar Y además lo traemos en color azul Este es un coche bellísimo, bellísimo Y no puedo creer que voy a estar manejando un coche de 600 caballos de fuerza Pero no es el coche que más me emociona Sino es el Ferrari Y oh sí, en su color más representativo Que es el Ferrari rojo Con su emblema hermoso del caballito Nunca pensé que en un solo día estaría manejando estos tres coches hermosos Y de eso se trata este lugar Que hace tus sueños realidad Puedes manejar tu coche lo más rápido posible Y vamos a tener a un conductor profesional guiándome para que no choquemos Sin más que agregar, empecemos con esta hermosa, hermosa oportunidad Para poder manejar estos bellos coches Empecemos con el Supra Te dan este tipo de bolsita para la cabeza Me veo como un pulpo asiático Listos para manejar Rápido y furioso Me veo bien profesional Estamos acá ya con mi instructor Se llama Javelin ¿Puedes decir hola Javelin? Hola ¿Cuánto tiempo es esta carrera? Es un circuito de 1.5 mila 1.5 millas de largo ¿Cuánto tiempo es para el Ferrari, por ejemplo, hacer un lapo? Un minuto de cuatro En un minuto y cuatro segundos Javelin le da una vuelta completa a esta pista en el Ferrari Así que, bueno, aquí Cristian le va a dar en este Supra en 30 segundos Van a ver Safety super ahead now Liberia clear Alright, you are cleared out Están diciendo aquí va Cristian El conductor profesional Quiten a todos de la pista, por favor Alright, let's do it Oh wow Upshift Upshift There you go Back to the left A little quicker than you thought Yeah, definitely Ustedes si me siguen en mi tercer canal Coreano al volante Saben que no soy un pésimo conductor De hecho, nuestro guía Me está diciendo Me está felicitando Oh Ok, aquí vamos Le voy a pisar Este coche es mucho más rápido De lo que pensé Wow Casi 200 kilómetros por hora Nunca había yo manejado en una pista Y la verdad que sí está muy muy divertido Muy bueno Wow De verdad que cuántas oportunidades tenemos nosotros en la vida De pisarle realmente duro a un coche Y este Es una muy muy buena oportunidad para hacerlo Wow Cristian, mete la velocidad Wow Muy bien, muy bien Este coche yo pensé que era lento Pero es mucho mucho más rápido De lo que pensé Muy 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 divertido No puedo esperar Hasta que nos subamos Al Lamborghini Sí, sí es cierto El Supra es un coche Bastante lento A comparación de los otros Pero yo no soy una persona Que maneja demasiado loco En las calles Entonces nunca Casi nunca Había yo Pisado el pedal Hasta el fondo Y aquí se aprovechó muchísimo Y creo que es por eso Que hasta un coche así Que no es un Lamborghini Se puede apreciar Mucho más Y se puede disfrutar mucho De hecho Nuestro guía Me felicitó Que manejé Bastante bien Y que no puede esperar Hasta que nos subamos Al Lambo Y al Ferrari Porque dice Que eso es otra experiencia Uy Qué día Qué día Ahora vamos a manejar El Lamborghini Huracán De hecho Ahora sí me puse Bastante nervioso Porque es un coche Muy 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 agresivo Tiene más de 600 caballos De fuerza Y el motor Lo trae atrás Entonces Me va a estar empujando Con 10 cilindros Este es un toro Feroz Feroz Que necesita ser domado Enseñarle Quién es su dueño Ustedes pensarán Que ese cochecito Hace mucho ruido Les voy a mostrar Cuánto hace este 645 caballos De fuerza Vamos a ver Rapidito por acá Y aquí vamos Bien rápido Cristian Métale la pata Nunca había manejado Tan rápido No sé ni cuánto Estamos haciendo Y aquí vamos a frenar Uy Cuando frenas Te jala la cara Cuando tienes Cachetas grandes Como los míos Se te van Hacia enfrente Y en las curvas Pero es la cosa Más divertida Que he hecho En mi vida Usualmente Hace mucho tiempo Hacían carreras De carriolas Con dos caballos Este tiene 645 Ok Vamos a frenar Aquí Y hacia la izquierda Y vamos a darle duro Vean esto Uy El coche aguanta Aguanta Las llantas Están gritando Cristian Déjame en paz Claro que no No te voy a dejar en paz Pagué mucho dinero Para esto Esto está bien padre Vale cada dólar Que hemos pagado Me está encantando Y esa es la curva Esta es una joya De coche Quién sabe cuánto cueste Pero está perfecto Te amo Te amo Está bueno Coreano poeta Ahora sí Viene lo bueno Hoy estoy No sé Demasiado Emocionado Vean esta belleza Quizás haya muchas personas Que no les interesan Mucho los coches Pero a todos Todos nos va a sonar El nombre Ferrari Ok Y este es un Ferrari 488 Que puede llegar Escuchen esto 340 kilómetros Por hora Obviamente Tal vez no lo lleguemos A hacer en esta pista Pero sí tiene Esa potencia Y hasta nuestro instructor Nos dijo Que iba a estar Más divertido Este coche Que el Lambo La verdad Si este Lambo Fue un toro Que necesitaba ser domado Pues este Ferrari Es como un caballo Elegante Trotando Pero que siempre Está listo Para salir corriendo rápido Por si acaso Necesitamos Ese tipo de velocidad Aquí vamos Ferrari Muchas personas Admiran el Ferrari Porque se ve bien bonito Pero nunca en mi vida Había manejado Un coche Que se comporte Tan tan directo Como este No sé cómo explicarlo No lo puedo creer Está mucho más rápido Que el Lamborghini No es cierto Esto Aquí vamos Vamos a ver Hasta dónde llegamos Pedal hasta el fondo No lo puedo creer No lo puedo creer Ahora sí Te jalan los cachetes Wow De verdad Tiene muchísima potencia Y también tiene Muy muy buenos frenos Pretty crazy Oh my god This is supposed to be I can't believe it Me siento súper bien Manejando este coche And then all the way Back to our turning point On the left Let's get to the right side No way Break hard Watch your glues Start from there Perfect El sonido del motor Es impresionante Hasta creo que me gusta Un poco más Que el de Lamborghini Pero cuando voy a tener Yo la oportunidad De ir a Casi 100 kilómetros Por hora En unas curvas Que se ven así En un Ferrari 488 Sí que está Muy bueno el día Sí que está Muy bueno Siempre he soñado De esto Vamos Christian Dejale muchísimo La cabeza ¿A cuándo estamos yendo? Yo no sé Freno 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 Cachetes para enfrente Una curvecita Ahí está Ahí está Sí lo agarraste bien Christian Epa Muy bien Muy bien Le hemos abierto los ojos A nuestro Guía Seguramente Uy Eso estuvo Muy muy bueno Este día No lo voy a olvidar Nunca That's the fastest We've seen in the Ferrari All year Really On the straightaway Yeah Wow Dice que Fue lo más rápido Que este Ferrari Ha ido en esa recta Todo este año Oh no 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 Muy bien Yeah Yeah Muy bien Awesome Wow That's awesome Now you did a really good job man And all your cars Thank you Here you go Neutral Perfect Yeah Next turn Una experiencia Increíble Si siempre pensé Que los Ferrari Serían rápidos Nunca Pensé En manejarlo Por las curvas A esa velocidad Ustedes Escucharon A nuestro instructor Que Christian Ha podido Ir en esa recta Lo más rápido En este año Muchísimas personas Han tratado De domar El Ferrari En este lugar Y no Christian Fue quien mejor Lo hizo Oh Es un honor Gracias El público Aplaude La verdad Ferrari Ha sido Un buen caballito Te voy a extrañar Te veo en unos 15 años Cuando bajes Un poco de precio Hoy la verdad Fue un gran Gran día Yo creo que Para las personas También Que ni siquiera Les gustan los coches Hasta ellos Podrían pasar Un muy muy buen día En este lugar Quizás muchas personas No se compren Un super auto Porque es muy Difícil de mantener Quizás también Hayan muchos topes En su ciudad O simplemente Porque es muy Impráctico Pero yo creo Que pagando Unos cuantos dólares Por vuelta Aquí en esta pista Se puede apreciar Se puede apreciar Ese super auto O ese coche Al 100% Este lugar Se llama Speed Vegas Les dejo Todos sus datos Aquí en la descripción Y cuando vengan Yo les recomiendo Muchísimo Que prueben El Ferrari 488 Les va a encantar Nos vemos En el próximo Video Coreano Vlogs ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!